La Bahía de Chagüey en Huatulco fue escenario el viernes 3 de agosto del concierto que ofreció el dueto HASH en el marco de la campaña Atrévete a ser turista en tu estado. Impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, esta campaña busca incentivar al turismo interno para que aproveche las riquezas naturales y culturales sin tener que salir de Oaxaca. Además, invita a turistas locales, nacionales y extranjeros a formar parte del programa Bienvenido Verano. Las hermanas Hannah Nicole y Ashley Grace Pérez comentaron en conferencia de prensa que era su primera vez en estas hermosas playas y que valía la pena visitar un lugar donde la gente es muy cálida. En el Conseguro vamos a promover Huatulco 100% al máximo y van a venir a cantar. Aquí es un club, pero la hemos pasado increíble, la hemos disfrutado el día como nunca. Y la gente de Huatulco es súper minda, entonces nos vemos 100% el club. Vale la pena visitar un estado donde la gente tiene ganas de que vengas y conozcas su ciudad. Y eso ha sido padrísimo, sentir el orgullo de toda la gente de Oaxaca, de presentarnos su estado y poder conocerlo. Ha sido padrísimo y es hermoso. Agradecieron la bienvenida que les dieron el presidente municipal, Lorenzo Lavaria Garista, y el gobernador Gabino Cue Montegudo, quienes apoyan este tipo de espectáculos para promocionar al estado de Oaxaca. El concierto inició con uno de los éxitos del grupo Odio a Marte, de su primer sencillo Así Nace Hash, del cual también cantaron Soy Mujer. Temas como Amor a Medias, Me Entrego a Ti, Tú y yo Volvemos al Amor, un popurrí en inglés que hicieron vibrar y emocionar al público que aplaudió y corrió cada una de sus canciones. La interpretación de No Te Quiero Nada, Vaquera e Impermeable reafirmaron que el dueto sigue posicionado como uno de los favoritos entre niños, adolescentes y adultos. Cuentan con un buen equipo de músicos y un gran espectáculo de fuegos artificiales. Hannah y Ashley no hicieron esperar a sus fans y cerraron el concierto con temas como Te Dejo en Libertad y Estés en Donde Estés. Hash se ha posicionado en el gusto del público joven por su capacidad musical y creativa. Es el dueto femenino de mayor impacto en los últimos años. Han recibido numerosos discos de oro y platino presentándose en los escenarios más famosos de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!